¡Vamos, fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! 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 Tengo que hacer algo. Ya sabes cómo conseguirlo. Tengo que hacer algo. 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 Ampliados. Aquí hay una R-301. Ronda 3. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Atentos. Aquí hay una culata estándar. Nivel 3. Allí hay una deuda. Se ha lanzado. Duplicado. Allí hay una deuda. Se acepta. Se ha encontrado a su ministro sexto. Aquí hay un botifinal. Aquí hay un kit feño. Aquí hay un kit feño. Aquí hay un kit feño. Nivel 3. Exploremos por aquí. Aquí hay una batería para escudo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 4. Gracias. Aquí hay una pila para escudo. Vigilando este punto. Claro que sí, colega. Aquí hay un kit feño. ¡Viva la vieja bomba de racimo! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?